Música Ya estamos en Kambandú, con residuos Hay señalos, pero que flores naturales Flores naturales Música 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 Gracias por ver el video. 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 Este hombrecito. No sabemos quién es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo sé, joder, llorarse Llorarse tú, llorarse Llorarse Lo sé, joder Inulce Es justamente El segundo pico, el más alto El tercero, un, dos, tres Empezando por la izquierda, el tercero Es la cumbre, ¿vale? El último hacen comer Yo no sé cuánto ya Perdido la cuenta ¡Aquí! 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 ¡El último! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!